Hola a todos, ¿Qué tal? De nuevo, bienvenidos a un nuevo video de nuestro taller de Julia, soy Kiramishima y soy su instructor y vamos hoy a ver los structs y match. Anteriormente aprendimos lo que son las funciones, cómo se declaran, ya hemos aprendido a utilizar las estructuras de control, los vectores, los tipos de datos y ahora vamos a trabajar con structs. ¿Qué son los structs? Van a decir. En Julia no existe la programación orientada a objetos como tal cual, entonces lo más cercano es usar structs. Si vienen de lenguajes como Golan, pues se van a sentir familiarizados con estos. Ahora, a diferencia de, por ejemplo, en Golan, aquí no podemos declarar, atacharle métodos al struct, entonces hay que hacer nuestras propias funciones. Entonces, vamos con la presentación. Entonces, tenemos que los structs. ¿Qué son structs? ¿Para qué sirven? Los structs nos permiten crear nuevos tipos de datos o datos complejos. Y más que nada, al declarar nuevos tipos de datos, pues podemos definirle propiedades, que esto, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con elementos que repiten, por ejemplo, nombres de variables, o en este caso serían las propiedades, pues no vamos a declarar, por ejemplo, nombre 1, nombre 2, nombre 3 para cada uno de estos, sino que lo mejor sería crear un solo tipo de dato que almacene esa información y solamente iterándolo. Entonces, los structs nos permiten definir nuevos tipos de datos con los tipos de datos que ya existen. Y por default son inmutables. Y la síntesis para declarar structs, pues es muy simple. Tenemos la palabra reservada struct, seguido del nombre del struct. Y luego de ahí, este, vendrían, bueno, accedemos al cuerpo de esto y declaramos las propiedades. Las propiedades se declaran con el nombre de la propiedad, luego dos puntos y el tipo de dato que va a tener esa propiedad. Las propiedades pueden tener también un títer de tipo struct. Es decir, por ejemplo, declaramos un struct y luego, seguido de ese struct, declaramos otro struct que haga referencia al tipo de dato declarado en el struct anterior. Entonces, no habría tanto problema. Y se cierra. Esto para, si lo declaramos de esta manera, una vez que se declaran los valores, no los podemos cambiar. Si queremos cambiar los valores e ir jugando con cada una de las propiedades del struct, debemos declarar, agregar la palabra reservada mutable. Y esto nos va a permitir, este, hacer el, actualizar los valores, ¿no? De las propiedades. Porque una vez que, si nosotros lo declaramos de esta manera, no podríamos cambiar algún valor. Otra forma de hacerlo, para quienes gustan de, de la programación, este, clásica, puedes utilizar esta síntesis, ¿no? Que sería nuestro constructor, pues igual se declara el struct, igual puede ser mutable o no mutable. Nuestras propiedades, y ahí luego declaramos una función que tiene el nombre del struct, recibe las propiedades, y retorna, en este caso, new. Y aquí declaramos las propiedades, no sé, la asignación de las propiedades, y esto digamos que es nuestro constructor. Independientemente, aquí podríamos hacer alguna otra, eh, algún, algún otro procedimiento antes de, de, de pasarle los valores de las propiedades ania. Ay, 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 y aquí se me olvidó cambiarles el ejemplo, pero, jajajaja. Vamos al ejemplo. Ya, ya la, ya la, ya la cambié. Entonces, entonces, nuestro ejemplo es muy sencillo, ¿no? Declaramos un struct que se llama persona, y tiene nombre, apellido, edad, y charala. Y para utilizarlo, pues es muy simple. Para usarlos es muy simple. En este caso, declaramos nuestra variable, la asignación, el nombre del struct, que sería en este caso persona, y entre paréntesis, eh, nosotros accedemos directamente hacia, lo que es, este, bueno, la declaración de los, de las propiedades, en este caso nombre, pues en este caso de Gio, apellido, por ejemplo, Guzmán, Guerrero, y edad 22, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder a las variables de, de esto, nosotros simplemente escribimos, este, el nombre de nuestra variable, punto, y luego de ahí el nombre de la propiedad. Y con eso accedemos. Eh, como este es, este, inmutable, por default, si nosotros, que si quisiéramos cambiarle el nombre, por ejemplo, a, a, no sé, Betty, ¿no? Eh, esto nos va a dar un error, porque como es inmutable, no lo, no podemos cambiar el valor de las propiedades. Tendríamos que agregar aquí, mutable, y ya con eso, eh, podría cambiar. Pero mientras no lo tenga, no, no, no se puede hacer eso. Pero, pues, pero directamente podemos acceder a sus propiedades a través de punto y el nombre de la propiedad. Luego de ahí sigue, sigue la sentencia match. Eh, cuando vimos estructuras de control, eh, si se dieron cuenta, nunca hubo un switch, jeje, porque no existe el switch, eh, tal cual en Julia. Y entonces, para, a, a, a falta de eso, pues hay que usar un when de if, 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 else, 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 if. Entonces, una forma de utilizar switch, eh, es utilizar el paquete match. Y esto nos va a dar la habilidad de tener este, pattern matching en Julia. Eh, ¿qué es el pattern matching? Pues, técnicamente, es buscar patrones que, que coincidan con lo que queremos buscar. En este caso, por ejemplo, match nos permite utilizar pattern matching en Julia. Y, con esto, podemos hacer binding de variables con cada uno de las, de los patrones que buscamos en, en los match. Eh, y acepta diferentes hipogratos, incluido lo que es el strut. Eh, la cintas es muy simple. Primero, vamos a necesitar el pausar, este, el paquete match. A través de use match. Si no está instalado, este, ya saben, lo utilizamos import package, eh, punto y coma, package punto add, y entre paréntesis y comillas, comas dobles, match. Y eso va a ser la instalación del paquete match, en dado caso que no se encuentre. Y nosotros, simplemente, este, para utilizarlo, es, este, arroba match, que es, este, la palabra reservada para utilizarlo. Luego sería el nombre de nuestra variable. Y aquí utilizamos de nuevo lo que es el begin, porque es donde, todo el bloque de código que se evalúa. Y abajo y abajo, dentro de todo eso, pues serían los patrones. Los patrones llevan, este, esta síntesis, por ejemplo, si buscamos que, en especial, algún valor en específico, el patrón sería el valor que buscamos. Luego de ahí sería flechita y el resultado que queremos retornar o, o lo que queremos aplicar, ¿no? Eh, y así hasta, n, número de patrones y, y agregar un default. Eh, tal cual como hacemos en switch, que tenemos como, un bloque para los valores default. Igual, aquí se declara, al final de todo, de todos los patrones, declaramos un default. Y se cierra todo, todo el match con n, que en este caso sería la síntesis de aquí. Eh, y los ejemplos, pues son muy sencillos. Por ejemplo, yo aquí tengo una variable que vale 1. Y hago match, que hacía ítem, si vale 1, me va, me va a regresar 1. Aquí, por ejemplo, yo podría asignar, así declarar una variable que le asigne el resultado de lo que regrese el match. Por ejemplo, que si yo quisiera que, eh, resultado sea igual a match, ítem, begin, y luego toda esta lista de patrones, va, pues lo que, el valor que tenga mi variable ítem, eh, es lo que va a regresar, por ejemplo, en este caso 1. Si, si tuviera un valor de 2, pues 2. Si tuviera un valor 3, o 4, o 5, o n, eh, como no está en una lista de los patrones, pues va a regresar como otro valor. O, por ejemplo, si nosotros queremos matchar el tipo de dato, por ejemplo, eh, aquí es de tipo entero, ¿no? Entonces, cuando entre, va a buscar, este, entre los patrones, que este, el tipo de dato, por ejemplo, in, va a regresar entero, string cadena, también podemos usar diccionarios, indicarle cómo es el tipo de diccionario, si es la llave es entero y la, y el valor es cadena, o, o incluso utilizar, este, nuestros, estos, este, customs, lo que le damos a struct, y, pues si no existe, pues, un, regresamos un default, ¿no? Y, finalmente, pues, eh, tenemos este otro struct, eh, bueno, este, ejemplo, donde podemos declarar, este, un struct, que tiene este, de tipo persona, y aquí, por ejemplo, este, declara un tipo dirección, que es otro struct, aquí no lo puse, pero nada más para tener, como que, de mente, de que podemos degustar struct, entre otros structs, entonces, aquí, por ejemplo, declaro mi variable item, de tipo persona, eh, itadori, kuchiki, dirección, eh, calle siempre viva, y, no sé, el número, mi, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Así, muy sencillo, y, entonces, con, en match, nosotros podemos declarar los patrones, por ejemplo, que, queremos que unos matche, todas las personas que se llaman itadori, ¿no? Puede ser que haya, como, mil itadoris, y, eh, entonces, cuando, el, no sé, esta variable, venga, itadori, pues, va, 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 por default, decimos que es itadori, pero no sabemos cuál es su apellido, entonces, por ejemplo, con, aquí, al agregar, este, una variable, eh, el valor que tenga, eh, este, en este caso, el struct, en esa propiedad, va a pasar hasta esta variable, es como si estuviéramos haciendo, de, destructuring, pero ya, directamente, a través de, búsqueda de patrones, entonces, kuchiki, se va, 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 va a ser, este, matcheado hacia esa variable, y, entonces, nosotros, aquí, con, este, nuestro interpolation, nosotros, de, eh, imprimimos lo que es el apellido, ¿no? Entonces, por default, ya sabemos que se llama itadori, porque va a buscar todos los citadores, pero va a capturar el apellido, entonces, va a ser itadori, kuchiki, o, por ejemplo, que buscamos todos los cuchillos, cualquier kuchiki, pero no sabemos que, cuál es su nombre, entonces, aquí, igual, hacemos el print, hacia, eh, el nombre, y, por ejemplo, kuchiki, ¿no? O, también podemos hacer pattern matching, hacia, map, hacia, eh, propiedades más, más profundas, por ejemplo, que, aquí tenemos la dirección, ¿no? Que, y dirección, pues, tiene sus propias propiedades, entonces, por ejemplo, si, si ven, aquí tenemos guiones bajos, cuando ponemos guión bajo, significa que no nos interesa ese valor, por eso se pone un guión bajo, eh, y eso no lo va a evaluar, sino que lo va a ignorar, y se va, nada más va, va, va a buscar los elementos que estamos, este, matcheando. En este caso, pues, no nos, no me interesa, aquí, lo que es el, el nombre, ni el apellido, pero, si la dirección, y en la dirección, no me interesa la calle, sino que sea, eh, el número, que el número de la calle coincida, que en este caso, 1, 2, 3, 4. Y en este caso, pues, va a regresar Springfield, ¿no? Porque, eh, los Simpsons, ¿no? Y finalmente, pues, un valor de Fault, que esto, pues, este, pues, es en caso de que no haga match con ninguno de, de estos patrones, pues, vamos a regresar, eh, algo de Fault. Y ahora nos vamos directamente hacia nuestro, eh, Replay. En Replay, eh, voy a copiar de la presentación, tenemos el de SturtPersona, entonces, ya que nosotros tenemos esto, nos lo vamos a declarar, ¿no? Aquí pone Juan Pérez, ¿no? Vamos a ocuparlo, y vamos a ocupar el, el otro, de, que es la combinación de mis compañeros de clase, y los maestros, que, los decimos, ya sabes, los clásicos de universidad, adivine tu tío, tu, tu papá. Entonces, vamos a ocupar a Juan Pérez, que también hay un Juan en mi salón, hasta que me acuerdo. Entonces, vamos a imprimir la propiedad, en este caso, el nombre, y nos vamos acá, eh, Julian Main, y ahí está, Juan. Eh, si yo quisiera, por ejemplo, la edad, eh, Juan 30, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Que es lo que, lo que les mencionaba, ¿no? Que, eh, José. Ok. Ahí sí no hay ningún José, ¿no? Y aquí me va a dar un error, porque dice que es inmutable, eh, que, y que no puede ser cambiada, y ya saben, ¿no? Entonces, aquí, yo tendría que volverlo, agregarle el cual, mutable. Hacemos una limpieza. Y aquí hago un print line, un print styler, ¿no? para aquí. Ay, no lo, jeje, ¿por qué no, ¿por qué no lo cambió? Ah, quién sabe. Vamos a ponerlo por sprint line. Se puso, sus moños. Ah, no, ahí está José. Pero como, este, utilizó, este, se me olvidó ponerle la línea de escape, por eso está aquí, a un ladito. Pero ahí está. Entonces, digamos que, si es mutable la, la estructura, bueno, ya podemos, este, cambiar los valores de, de las propiedades, pero mientras no tengamos, esta prelabra reservada, antes de declarar el struct, nos va a tronar. Y ahora vamos a usar el, este, match. Eso es muy, esto es, este video es algo rápido, ¿no? Entonces, este, use match. Primero lo vamos a ejecutar, tal cual así. Si nos da una rueda, es que no está instalada. Entonces, vamos a copiar, tal cual, ya que nos, ya que Julian nos ayuda, con esta parte. Julian. Julian, ¿no? Ah, ya, ya entra. Y, pega. Y va a comenzar a hacer todo el proceso, instalaciones, esperamos que no se tarde. Son tres paquetes que van a instalar, ¿no? Y esto fue muy rápido. Cuando instalamos plot, sí se instaló como 148 paquetes, son, dependía de muchas cosas. Entonces, control D para salir de, ¿cómo se llama? Del ripple de Julian. Y le damos clear, para limpiar la pantalla, nada más. Ejecutamos, nada más para que ve que funcione. Y ahora nos vamos a traer, este, el de la presentación, para más fácil. Y aquí nos faltaría, este de acá. Entonces, hay que declarar los, trut, address, gen, ¿no? Que sería, string, string, nom, ¿no? Y, 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 y aquí está, tal cual match. Entonces este Tenemos nuestros patrones Aquí me estaba atronado porque es con esto Y vamos a ver que Vamos a ir probando y modificándole para que vean Dice que no se puede utilizar Un valor unario En la línea 9 Ah ok Aquí las propiedades Ya sabía yo que tenía algo Pero aquí vamos a ponerle Que el clear Ampersand dobles Para que lo limpie y lo ejecute Dice que en la columna En la línea 15 Ah ok no los tomó Como están tomando directamente en la presentación No los tomó como Comillas dobles sino como Símbolos raros Son cosas que suelen pasar Y más cuando por ejemplo Que de repente tienes código De De otro lado Por ejemplo aquí Lo que mencionaba Que Igual podemos utilizarlo Como funciones anónimas Y hace el trabajo Ah y aquí también va a terminar Porque Tenemos estas comillas Que están raras Ahí está Ah me faltó el de acá En medio Ya esperamos Que así funcione Puede tardar Puede Lo dice Itador y Kuchiki Que sería Que este de acá No sé por qué ¿Qué le pasó a la A la Vamos a disfrutarlo de nuevo Ah ya vi Este Está tomando el match De acá Porque si se da Si se fijan Yo aquí me volé Una I Entonces ahora Si yo lo Yo lo corrijo Ahora si me va a dar El nombre completo Que sería El primer patrón De acá Hace rato Me estaba dando El segundo patrón Por ejemplo Si yo Si yo aquí Le cambio A Kuzuna Mi dorilla Entonces ya no va Ya no va a entrar El primero Ni al segundo patrón Va a entrar Hacia El de Dirección Que es el de Springfield Y si yo por ejemplo Aquí yo le cambiara El 5 Bueno aquí le agregué Más Un otro valor Cuando ejecute Pues me va a dar El valor default Porque no No hay ningún patrón Que coincida Es otro valor Default Y pues es muy útil Esto Porque por ejemplo Si hacemos pattern matching Y buscamos patrones En específico De los datos Pues esto nos va a ayudar Mucho A identificar Muchas veces Por ejemplo Que Estamos procesando Algún CSV Y Nosotros Pensamos que el dato Viene como tipo numérico Y en realidad Lo cargo Como tipo cadena Pues podemos utilizar Por ejemplo El match Para identificar El tipo de dato Y hacer Ese procesamiento Y evitar Este Crear por ejemplo Muchos SIF O cosas así Y Pues eso sería todo En este video Y pues muchas gracias Por su atención Y nos vemos En el siguiente Que No sé cuándo Este Porque Como os dije Son Finales del semestre Y Toca Ir a Concursar En Cosas de Machine Learning Hacia O sea Hacia Canadá Entonces Nos vemos Y Disfruten Su semana Chao